Antes de comenzar solo quiero avisarles que para poder apoyar al canal les dejo en la descripción varios links por si alguno de ustedes está interesado en adquirir alguna figura de Dragon Ball, Naruto o algún otro anime que les guste, incluso hay merchandising bueno e inclusive manga, todo está en Amazon, incluso si piensan comprar cualquier otro artículo que no tenga nada que ver con Dragon Ball pueden hacerlo entrando con uno de mis links, aún así me cuenta y me vale como apoyo, con esto me ayudan bastante para que pueda subir más y más contenido al canal y mucho más seguido, y para todos aquellos que no puedan apoyar monetariamente créanme que los entiendo, me ayudan muchísimo comentando y dejando sus likes y obviamente pasándole los videos a sus amigos, con que cada uno de ustedes invite a dos es más que suficiente, por favor levanten sus manos y bríndenme su energía. Durante la cruenta batalla de Namekusei fuimos testigos del incremento de poder del increíble Vegeta, pero más aún nos fascinamos con las increíbles habilidades que demostraron los soldados de élite del temible emperador Freezer, me refiero, claro está, a los poderosos miembros mejor conocidos como las fuerzas especiales Ginyu. Durante los combates pudimos ver como Gohan, Krillin y Vegeta fueron cruelmente lastimados por el imponente Rikun y habrían terminado asesinados de no haber sido por la llegada de Goku en el último momento. Tras dejar fuera de combate a sus oponentes, Goku le daría una semilla del ermitaño a Vegeta, quien se recuperó obteniendo un enorme incremento en sus poderes. Justo en ese momento, Giz, el magma rojo de las fuerzas especiales, les revelaría que iría por su capitán, a fin de que éste acabara con todos ellos, sintiéndose ahora increíblemente poderoso, Vegeta saldría disparado con una increíble y sobrenatural velocidad contra su pobre enemigo y lo eliminaría por completo antes de que éste pudiera escapar. Acto seguido, se lanzaría cruelmente contra Botter, destrozando su cuello y matándolo en el acto y, haciendo caso omiso a Goku, eliminaría de igual forma a Rikun, quien yacía adolorido a lo lejos. Tras esto, Goku le recriminaría a Vegeta sus actos malvados, argumentando que esos sujetos no podían defenderse y, que al ser ellos más poderosos, no tenía caso eliminarlos. Esto, a Vegeta le repugnaría totalmente y le diría a Goku que, efectivamente, era imposible que él fuese el super saiyajin de la leyenda, puesto que era muy blando. Y tras decirle que eliminar a Giz era lo mejor para que ni Ginyu ni y Freezer pudieran enterarse de dónde estaban, Vegeta pensó en su venganza hacia Goku y lo retaría inmediatamente a un combate. Sé que esto no pasó en la línea original, puesto que Vegeta necesitaba de Goku en su batalla contra Ginyu y Freezer, pero como todos ustedes me habían estado pidiendo mucho esta batalla, en esta ocasión analizaremos un versus entre estos dos, un formidable combate y revancha entre los rivales más poderosos. Y bueno, sin más preámbulos, comencemos. ¡Suscríbete al canal! Primero, comenzaremos analizando a nuestro héroe Goku, cuyo catálogo de técnicas y habilidades es muy extensa. Comenzaremos diciendo que para este punto de la batalla, este contaba con un poder de 90.000 unidades y cuyas características como saiyajin criado en la tierra le confieren una gran velocidad y fuerza, además de un control completo de su ki, el cual le permite, aparte de las habilidades básicas que todos ya conocemos, véase como volar, sentir y proyectar su ki, el utilizar y poseer una enorme reserva de energías, además de que el propio Goku posee un carácter tal que le apasiona entrar en cualquier combate con sujetos incluso más poderosos que él, además de que al defender a sus amigos, este se negará a rendirse tan fácilmente. En cuanto a sus técnicas, este posee un amplio catálogo de técnicas especiales tales como el Hashuken, que le permite mover sus brazos a tal velocidad que este crea la ilusión de poseer 8 miembros con los cuales atacar y defenderse. El Taioken, técnica muy útil que le permite cegar a su enemigo para poder así sacar ventaja de una situación, sirve tanto ofensiva como defensivamente. El Sanso Ken, técnica muy útil a cual le permite crear ilusiones e imágenes residuales de sí mismo que le dan gran ventaja para confundir al enemigo y atacarlo con alguna que otra de sus técnicas. Las Ondas Kiai, que no son más que útiles y poderosas ráfagas de ki invisibles para atacar a su enemigo. Kien-san, pese a ser la técnica de su amigo Krillin, Goku también es capaz de realizar esta técnica cuando es conveniente. Su poderosa técnica insignia, me refiero obviamente al Kamehameha y todas sus variantes hasta la fecha, tales como el Kamehameha original, el Super Kamehameha, que es de mayor tamaño y capacidad destructiva considerable, el doble Kamehameha, el cual no es otra cosa más que utilizar dos esferas Kame en lugar de la conocida ráfaga clásica. El Magaru Kamehameha, la cual le permite a Goku controlar a voluntad la trayectoria de su técnica para desviarla rápidamente y confundir al enemigo, en lo personal esta es una de mis preferidas y más útiles. Y agregaré también sus dos técnicas más recientes y las cuales podía utilizar en esta saga, me refiero obviamente a las dos técnicas que aprendió de Kaiosama del norte en su tiempo de entrenamiento con él. El Kaioken, una increíble y avanzada técnica, la cual permite al usuario volverse más poderoso multiplicando su poder, con un costo proporcional a la energía multiplicada, cobrándose sobre la salud, resistencia y ki del usuario. Pero el Kaioken se puede perfeccionar y utilizar en versiones más poderosas dependiendo del nivel y de entrenamiento, además del control de quien la realiza, pudiendo multiplicarse varias veces. Para este punto de la historia, Goku fue capaz de controlar el Kaioken a su décimo nivel en su entrenamiento en la nave espacial con gravedad aumentada e inclusive duplicarlo al vigésimo Kaioken, cosa que se vio en su enfrentamiento con Freezer más adelante. Por ende, se intuye que Goku dominó esta técnica en ese entrenamiento. Y por último, la Genkidama. Dependiendo de la cantidad de energía reunida y del tiempo que Goku prepara la técnica, este puede ser capaz de realizar su más poderosa técnica conocida, la cual tiene un poder de pela inconmensurable, pudiendo ser más dañina y poderosa entre más energía sea acumulada. Vegeta posee muchas técnicas especiales de aquí, sí, pero ni por asomo tan variadas, pintorescas ni numerosas como las de su rival. Sin embargo, trataré de exponer aquí las que le fueron vistas hasta esta saga. Posee las mismas cualidades Saiyajin que Goku, como el Senkai, habilidad que utilizó en al menos tres ocasiones hasta este punto de la historia. Al no poseer una cola, no tomará en cuenta su esfera de energía de rayos Bluts ni sus habilidades como Ozaru. Energía Ki en ráfagas. Vegeta es un excelente usuario de las ráfagas de Ki a alta velocidad, por ende, es capaz de realizar este ataque a gran nivel y no darle la oportunidad ni respiro a su enemigo. Onda explosiva. Vegeta es capaz de reunir Ki rápidamente y realizar una explosión pequeña, media o gigantesca entre más Ki utilice para realizarla. En teoría, esta técnica podría ser utilizada por cualquier usuario del Ki. Puede realizar una técnica cortante parecida al Ki en San si es necesario, aunque se desconoce la calidad y potencia que posee. Yarakushi Bureka o Galaxy Breaker. Es una poderosa técnica, la cual consiste en unir gran cantidad de energía en todo el cuerpo y lanzarla a toda potencia al cielo, donde se encuentre su oponente. Esta técnica iba a ser utilizada en la saga de los androides, pero no pudo ser realizada. Además, se cree que justamente esta técnica es la que realiza Trunks para asesinar a Cell del futuro. Cañón Cósmico. Una potente técnica de Ki concentrada a tal nivel que genera una energía térmica capaz de producir fuego y quemaduras. También se ha visto ser utilizada como pose de Big Bang y por ende, esta técnica sería mejorada o sustituida por el poderoso Big Bang más adelante. Gallic Ho. Esta es la técnica insignia de Vegeta hasta ese momento y la contraparte del Kamehameha de Goku, aunque al parecer aún no poseía su versión super. Sin embargo, tiene dos derivadas. Una es el Gallic Ho a dos manos, parecida al Final Flash y usada contra Riku y la otra es el Gallic Ho final, con la cual logró asesinar a Sarbonne. Kitana y Hanabi, con la cual concentra poder destructivo y explosivo en un aparente control telequinético para impactar y hacer explotar a su enemigo. Y aunque se desconoce exactamente cómo funciona o las condiciones para que esta técnica se lleve a cabo correctamente, simplemente podemos decir que es como una esfera de energía comercial. El combate entre estos dos comenzaría con potentes combinaciones de golpes y patadas a gran nivel. Sin duda alguna, sus golpes cuerpo a cuerpo harían temblar la superficie de Name. Krillin y Gohan no podrían hacer más que alejarse para no estorbar o salir heridos en todo aquello. Sin embargo, los poderes de Vegeta, tras su Senkai, lo harían llegar a un nivel comparable al de Freezer, además de que presuntamente, al llevar muchísimo tiempo sin descansar, este no podía acceder a la totalidad de su poder. Pero no lo tomaré en cuenta para esta batalla. Digamos entonces que Vegeta contaba con todo su enorme e inconmensurable poder para ese entonces. Dicho poder calculó que rondaba entre las 400 mil y 500 mil unidades, puesto a que por pocos momentos había podido rivalizar con Freezer. Goku se vería superado con facilidad, por lo que, rápidamente, haría uso de su increíble técnica de Kaioken y pasaría al triple nivel, cuyo dominio no presentaba ningún problema o carga para su cuerpo en ese entonces. Aunque sería inferior, sí, pero la batalla no estaría tan desigualada como antes. Goku, de inmediato, y al sentir el ki de su rival, utilizaría quizá el Kaioken para liberarse de algún apuro, y pasaría rápidamente a utilizar el Kaioken aumentado diez veces, y se lanzaría contra el poderoso Vegeta superándolo completamente. Vegeta le lanzaría una enorme cantidad de ráfagas de energía potentes y destructivas, pero Goku conseguiría esquivar y desviar todas y cada una de estas. Inclusive, su Galico no sería rival para el Kamehameha ordinario de Goku, el cual terminaría por derrotarlo por completo, dándole a Goku una victoria del 100% de los casos de haberse realizado. Recordemos que Goku no asesinaría a Vegeta, por lo que veo, acabaría el combate lo más rápido posible sin lastimarlo tanto de gravedad. Otra posible versión o resultado, sería que Vegeta atacara por sorpresa y velozmente a Goku antes de usar el Kaioken, aunque realmente, Goku al tener dominada la técnica, podría realizarla casi al instante para ponerse a la par con su enemigo. Además, como vimos en su breve enfrentamiento con Freezer, Vegeta necesitaba un poco de tiempo para cargar todo su poder, por lo que le daría una victoria solo en un 15% de probabilidad. Otra sería que Goku, nada más al empezar el combate, utilizar el Kaioken por 20 y dejar a Vegeta fuera de combate en unos instantes, con el fin de no matarlo y no alargar la pelea a fin de pelear contra sus enemigos que estaban por venir. Aunque claro, si esto sometería a Goku un daño innecesario o necesitara cargar o dominar Masuki, lo dejo a su completa interpretación. Aún así, este escenario lo veo muy poco probable. En fin, hace mucho que quería realizar un versus nuevamente, ya hacían falta y la mayoría de ustedes me lo estaban pidiendo mucho. Espero haya sido de su agrado todo lo que comenté, analicé y expuse aquí. No mencioné muchas de las técnicas durante el combate porque, simple y sencillamente, no eran tan, tan necesarias o decisivas, por lo que decidí dejarlo lo más simplificado posible. Pero bueno, déjenme en los comentarios qué les ha parecido. Les invito también a dejarme futuros versus que les gustaría ver pronto y les agradezco por seguir este canal, puesto a que se viene más contenido y seguiremos llegando más lejos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!